Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que como vemos está en chino, vamos a empezar aquí eligiendo el servidor vemos que el 23 es más nuevo aceptamos vale tenemos aquí para crear el personaje vamos a ver, un guerrerito una maga, no nos deja moverlo una maga, no, no es una maga, vemos aquí el baste de atrás, sino un shuriken luna shuriken, esta si es una maga y este parece un luchador vemos ahí con las cuchillas, un asesino vamos a coger ya este mismamente, introducimos por aquí nuestro nombrecillo de personaje tenemos alito para ponerlo aleatorio y marcamos para comenzar bien, ahí lo tenemos y ahí entramos vemos que podemos crear hasta 4 personajes ahí estamos en la pantalla principal vemos que es un MMO marcamos por aquí para aceptar o entrenar la misión y se mueve automáticamente bien también podemos coger y miniar a nosotros aquí pero tendríamos que matarnos a buscar a donde tenemos que ir para aceptar o entrenar la misión así que mejor cliqueamos sobre la misión para aceptarla o entregarla vale aquí va nuestro poder de ataque nuestra vida, VIP 0 dice que sigamos ahí con las misiones a ver cobrecillo vemos aquí para la primera recarga cerramos aquí me dice que tenemos 5 cosas pendientes pero no me indican cuáles son chingos con misiones vale, a ver tú que estás brillando ahí lo tenemos vale, reclamamos login diario aquí pues esto no baja, no sube con lo cual esto ya está todavía quedan aquí dos pendientes de ver supongo que una estará aquí ahí lo tenemos perfecto y se nos queda una que debería de ser aquí abajo a ver bajamos, bajamos, bajamos 7, ta, ta, ta na por el momento yo creo que aquí no le podemos hacer nada este está brillando a ver aquí bájate ahí lo tenemos vale por reclamar por ser VIP 0 equipamos esto equipamos veamos aquí como nos ha aumentado el poder de ataque la vida 541 que se nos va restaurando pues poco a poco a ver esto que también está brillando misiones a completar veamos vale ya iremos completando según vayamos jugando ahora vamos aquí a continuar bien creo que vamos a ir ya a nuestra primera dongueón está cargando y bueno no, cambiamos a mundo abierto vale vamos aquí nuestro personaje tercera opción donde vemos las habilidades seleccionamos esta la upgradeamos y le vamos a equipar seleccionamos el sitio y ahí se pone vemos aquí 0 de 1 para la siguiente mejora no me deja seleccionar otro pues nada ahí tenemos la habilidad y los golpecillos normales a matar aquí tres enemigos ahí los vemos en principio marcamos aquí si queremos el ataque automático vemos que también nos usa las habilidades ahora que estamos empezando pues nos es más como eso sí tenemos que estar pendientes aquí a cuando tengamos la misión completada para ir a entregarla casquito nuevo nueva misión equipamos vente a ver que te metines aquí ahora reclamamos y continuamos 634 de vida vemos aquí las pocioncillas para curarnos en principio no lo necesitamos vemos que el modo automático se nos quita una vez que ya lo movemos nosotros manualmente y esto bueno vemos que acaba con todos rápidamente también son los primeros monstruitos con los que estamos aquí peleando entregamos bien joyarcete a ver primero saquí el personaje es evocación y mejoramos esto vale es verdad el huequito va a ponerla bien y seguimos 0 de 3 tiki 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 vale buenos más grandes ya vemos ahí nivel 3 modo automático eso sí vemos que son pasivos si no pegamos ellos no nos pegan ya son un poco más duros me ha puesto un poquito más matarlos pero bueno sin problemas igualmente ven a entregar vemos por ahí más gente acaba de empezar también tenemos recete nuevo a ver equipamelo ahí estamos 0,3 a ver si seleccionamos aquí al héroe eso es lo que yo quería ver a ver que tenemos por aquí vale me marca muy brillando sin embargo no se ve nada vale eso debe de ser la pet me dicen enanay a ver personaje vemos ahí los stats siguiente opción el equipamiento vemos el que tenemos equipado en teoría debería de ser mejor que este vemos ahí 194 50 correcto es mejor habilidades que no podemos mejorar por el momento vemos ahí 0 de 1 siguiente opción bloqueada se desbloquea nivel 10 nos dicen otro tipo de habilidades que tampoco podemos mejorar a nivel 40 esto nada 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 y nada son los ajustes pues nada seguimos con las misiones estamos aquí modo automático venga a pegar y vemos que aquí tenemos para reclamar a ver te meto reclamar dos pocinitas más y unas pocas moneditas esto supongo que lo podemos cerrar aquí va que no estoy esto está completado así que ven tema a entregar saca eh entregateme y seguimos 0 de 1 piqui piqui a ver vemos aquí la experiencia 3.973 de 6.510 y ahora tiene que recolectar vale ahí recolectar una plantita y a entregar también a ver si nos dan una montura para movernos más rápidamente por el mundo si no pues un poco ahí todo lento entregamos aceptamos y seguimos ti 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 vale tenemos aquí para reclamar ven teme tú reclamar hay que matar ahora aquí a tres zorritos de estos vale pega bueno debe de estar bug vemos ahí no le está haciendo daño se ha quedado enganchado ven teme para aquí no ven teme para aquí vale no lagueada más bien lagueada importante también es normal seguidor está en China no podemos esperar que nos vaya perfecto eh un boss mira 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 ti 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 ven teme aquí aquí no para el otro lado para el otro lado muévete automático boss de nivel 7 a ver si puede comer vemos ahí su vida zurrale zurrale va sobrados vemos ahí nuestra vida pero no nos ha tropeado nada parece ser hierroñoso vale misión completada así que vamos a ir a entregar espérate por si acaso déjame ir a ver si aparece algo por aquí simplemente vemos ahí unos totems nada pues nada vamos a entregar vs un minuto a nivel 35 nos dice que se desbloquea el vs con lo cual nos queda una buena temporada antes de poder entrar al pvp tercera opción nueva habilidad invocamos venga equipamos cerramos y seguimos a ver vale esta aquí la mierda está molestando vamos a moverla para otro lado que no moleste y continuamos con las misiones torritos por todos los lagos venga venga está viendo si podía cambiar la cámara o algo pero no lo deja cambiar aquí tan fácilmente el ángulo de visión entregamos equipamos zapatitos más poder de ataque y va a ser que tenemos que matar aquí a tres enemigos para alzar aquí para loguearnos tal automático venga zurrones tres siguen cayendo fácil para acá todos fuera venga ya puedes ir y va a entregar vs yo diría que es una hora básicamente vemos ahí como va reduciendo poco a poco pero lo dicho lamentablemente pues no nos va a dar tiempo a probarlo no vamos a mirar de golpe al 35 mira otra más que no es china teana y seguimos mira otra vez el bosecillo también ahí arriba seguramente nos aparecerá una misión para eliminarlo también unos paseos como dije a ver si nos dan una montura para llegar de una punta a otra más rápidamente saltame conversación entregamos la misión a pasear a otro lado a ver entregamos tres pocioncillas más por el momento como vimos también no necesitamos usar ninguna siéntate aquí vamos para allá tenemos aquí para reclamar me dice vemos que vale creo que va por el boss ¿no? si 0 de 1 y que ni a ver por aquí reclaman esto toma automático que me está zurrando el osito este bueno ya le ha bajado ahí la mitad de la vida zasca este ya está fuera ha caído en la llama bastante más rápido que antes y vamos a entregar un anillo la próxima misión 0 de 3 matar aquí a 3 enemigos automático eso se lo viene de caer rápido nivel 7 eso sí pero vemos ahí ya dos ya están fuera y el otro y el otro también vale a entregar vanillito equipamos y seguimos vale a recolectar plantitas pues no plantitas no a por otro boss vale otro boss modo automático acá tenemos aquí con el boss este ahí lo tenemos fuera pues nada a entregar y en principio nada más yo lo voy a ir dejando por aquí ahora tenemos pues para estar un buen rato aquí leveando mejorando aquí a nuestro héroe y después ya como vimos pues entraríamos en modo ya pvp nos vemos chavales